Hola, buen pastor y San Francisco y San Juan. Yo soy el padre Lin Naguyen de la parroquia de San Francisco y San Juan. Esta semana nos preparamos con el mensaje del evangelio para el quinto domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomando de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se amontonaba junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andaban buscando y le dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Las últimas dos semanas, el evangelio de Marcos nos habla de Jesús, que enseña con autoridad en el templo y cómo Jesús muestra a su poder para expulsar demonios. Esta semana, Marcos nos dice que el ministerio de Jesús es llevado a la casa de Pedro, donde encuentra enferma a la suegra de Pedro. Los discípulos inmediatamente le hablan de ella, Jesús la cura. Más tarde, esa noche, los discípulos le trajeron a todos los que estaban enfermos o poseídos por demonios y él los curó. En ambos casos, hay una rápida reacción de los discípulos de llevar al necesitado a Jesús y pedirle que los cure. Estas personas tienen una fe profunda en Jesús y están completamente conscientes de quién es Jesús. Deben de haber pasado mucho tiempo con Jesús y llegaron a darse cuenta del poder de Jesús. ¿Conocemos a Jesús y su poder autoritario en nuestro tiempo? Él sigue estando con nosotros en la vida de la iglesia. Él está muy cerca de nosotros en los sacramentos de la iglesia. Está muy vivo en la eucaristía, el alimento de la salvación. Su perdón amoroso está por siempre presente en cada confesión que realizamos. Su poder sanador se dispensa cuando somos ungidos. ¿Somos conscientes de esta asombrosa realidad en nuestra fe? Además, el amor y la vida de Jesús está en todo lo que hacemos cuando participamos en la misión de caridad de Cristo. Jesús está más presente dentro de la iglesia doméstica, nuestra familia. La unión de amor entre padres e hijos muestra la imagen profunda de la trinidad en el amor en comunión. Así que, queridas familias, ¿reconocemos la presencia de Jesús en nuestros hogares? Kobe nos ofreció la gracia de compartir la santa misa con nuestras familias en nuestros hogares. ¿Reconocemos la presencia de Jesús en nuestros hogares? Discusión familiar. Los miembros de su familia deben identificar las diferentes formas en que Jesús está presente en su hogar. El mensaje del evangelio alguna vez entra en su hogar a través de la televisión y cuándo y cuál fue el mensaje. La palabra de Dios ingresa a su hogar a través del radio, teléfono celular o computadora portátil, cuándo y cuál fue el mensaje. Hablen de las ocasiones en que han permitido que entren en su hogar mensajes que son contrarios a las palabras de Dios. Actividad familiar. Realicen un concurso y decidan un premio para el ganador. En familia, vean juntos un programa de televisión, un noticiero, un video de YouTube o escuchen un programa de radio o audio desde su teléfono celular o computadora portátil. Cada miembro de la familia debe tomar nota cada vez que el programa ofrece un mensaje del evangelio y tome nota también cada vez que el programa envíe un mensaje que es contrario a la palabra de Dios. Quien identifique la mayoría gana. Trate de animar a los miembros de la familia a que siempre cuestionen los medios de comunicación a la luz del evangelio. Gracias.